El nuevo retén de la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos del Barrio del Carmen culmina el plan de renovación de infraestructuras en materias de seguridad del Ayuntamiento de Valencia. El edificio está dotado de unas modernas instalaciones y de las últimas tecnologías en eficiencia energética y sistemas de telecomunicación gracias a los 3 millones de euros invertidos. Esta mejora de todos los retenes y de la central de la Policía Local, que es la envidia nacional, sin duda alguna, hemos invertido alrededor de 30 millones de euros para dotar a Valencia de una auténtica red de instalaciones de seguridad absolutamente modernas, eficientes y de toda calidad. El retén, que comparten de forma conjunta Policía Local y Bomberos, permitirá a ambos cuerpos actuar con mayor rapidez y eficiencia debido también a su estratégica ubicación. Hacer sentir a la gente que está más segura cuando tiene una policía y unos bomberos que personalmente tienen una vocación y una entrega ejemplares y si además están dotados con los mejores recursos y además con las últimas tecnologías, pues son garantías de seguridad para todos los ciudadanos. Este edificio, situado en pleno corazón del histórico barrio, ocupa más de 2.500 metros cuadrados. Cuenta con cuatro plantas, dos sótanos y una dotación de 120 efectivos y más de 20 vehículos.